hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete para baja por tu y todos hoy estamos querrás cada serie el mega milionario gana un millón de euros al instante hola chicos antes empezar a caer como siempre gusta mandar un mensaje a esas personas que no están suscritas te invito a que te suscribas que es grande no te cuesta nada darle a la campanita para que te llegue todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo y muy importante chicos dejado un like vale y suscribirse continuar la y mejor porque así en youtube recomienda el vídeo vale hoy tenemos una inversión de 10 euros esperemos que no perder casi nada recuperado los 10 euros que son los más importantes y que si ganamos pues bienvenido sea venga vamos a ampliar la cámara trate ahí no perfecto venga vamos a empezar por aquí tenemos un 10 un 3 17 14 18 y 24 vamos seguimos el 15 el 15 no lo tenemos tenía 10.000 euros 27 tampoco el 6 tampoco que estaba el millón si el millón de euros bueno no ha salido un por dos un por dos no ha salido bien por lo menos los 10 euros hemos recuperado el 4 no tenemos que tenía 1000 euros en el 4 un 9 que tampoco seguimos 25 tampoco 25 tampoco porque tenemos 24 el 13 no porque tenemos el 3 seguimos 28 tampoco porque tenemos el 18 tenía ahí 100.000 euros el 14 el 14 el 14 el 14 sí tenemos premios chicos el 14 ya tenemos dos premios el 14 y el equido que significa un doble por lo menos este rascas ya le hemos sacado beneficio el 11 tampoco 22 tampoco que tiene aquí los 100.000 euros también el 22 seguimos nuestro amigo 8 que te comes un picco 8 eso va por ti Juan de Valencia pero lo digo el 5 tampoco a ver si nos sale un primo más que de momento llevamos el equido y y el 14 vale chicos 23 tampoco vamos a rascar el 8 el 8 no nos hemos rascado se ha quedado sin rascar seguimos 19 tampoco y la última estrella el 12 que tampoco bueno chicos vamos a descubrir primero el premio vamos a dejar el último el equido vamos a descubrir el número 14 vale ahí tenemos la E yo la E si la E y vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno aquí tenemos 10 euricos en el número 14 ya hemos recuperado lo que es el boleto aquí son ganancias vamos a ver ahí tenemos la E 20 por 2 40 y 10 50 hoy hemos tenido ganancias hoy hemos sacado 50 euros en la rascar del mega milenario ya está bien ya ha sido la ola que nos toque a un primo bueno venga chicos espero que les haya gustado el vídeo dejad un super like suscribís al canal que necesito que os suscribáis venga hasta el próximo vídeo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo